Desde en alguien yo confié, me compré una furia, jupido se la vacié ¿Cómo dice? ¡No me vuelvo a enamorar! ¡No! No me vuelvo a enamorar Sigue tu camino que sin ti me va mejor Ahora tengo a otras que me lo hacen menor Si antes tu era un ingreso puta ahora Ahora soy peor por ti Sigue tu camino que sin ti me va mejor Ahora tengo a otras que me lo hacen menor Si antes tu era un ingreso puta ahora Soy peor por ti Yo quiero saber A quien que leí donde están las mujeres solteras Mira que no hay una dejo sola, ¿cómo dice? Yo veo la vida y la noche pensando en ti Y tú perdiendo el tiempo conmigo Dime dónde estás que yo te quiero ver Dime dónde estás que yo te quiero ver Dime dónde estás que yo te quiero ver Dime dónde vas a buscarte Solo me vas a dar un pa' de horas ¿Y quién? Esta mano no va a recuperarte Yeah Si tú no te dejas sola Dime dónde vas a buscarte Solo me vas a dar un pa' de horas Y ese cabrón no va a recuperarte Yeah Un colito así no se encuentra el nivel Esta bicha tuya te lo tengo en el bea wey Pa' ninguna tiene break Yo soy un bichel pero aquí te voy a hacer no le play Yo sé que eres fina pero en el bea